Corpo Caldas adelanta convenios con diferentes entidades y con comunidad en general para la conservación de los páramos del departamento caldense. El gerente de la Corporación Autónoma Regional, Juan David Arango Garnet, indicó que desde la entidad son conscientes de que hay sistemas productivos tradicionales asentados en los páramos y no buscan acabarlos, sino capacitar a los moradores en el cuidado de los mismos y las áreas de humedales, ya que es fundamental la conservación del ecosistema y los recursos hídricos. Señaló que el objetivo es que todas las partes implicadas en el cuidado de los páramos firmen un gran pacto de compromiso y recordó que según la delimitación hecha por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Caldas cuenta con dos grandes áreas de estas características. La primera de ellas es el páramo de Sonzón, que comprende los municipios de Salamina, Pácora, Aguadas y Marulanda. La otra es el Parque Natural Los Nevados, que se extiende principalmente por Manizales y Villamaría.